Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Bienvenidos, señoras y señores. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a este su espacio donde, bueno, pretendemos no solamente entretenerlos, sino además solucionar estos conflictos que de pronto nos aquejan y las historias que nos llegan a este programa. Como la de Luis, que pidió nuestra ayuda porque dice que su exmujer no le permite ver a sus hijos. Y peor aún, dice que el dinero que él le da para la manutención de sus hijos, ella se lo gasta con su amante. Chequen estas cifras. Se calcula que de los 147 mil divorcios que hay aproximadamente al año en nuestro país, en México, en poco más de la mitad, los hijos no podrán ver a su padre por capricho y, a veces, por enfado de la madre. Como lo escuchó. Con el dinero de mis hijos, mantiene a su amante. Es lo que asegura Luis, quien no está dispuesto a seguirle dando dinero a su exmujer para que mantenga a otro hombre. Pero, además, también Luis asegura que es una mujer tan violenta que hasta ha intentado matarlo. Así es, matarlo. Vamos a escuchar su historia. No estoy dispuesto a seguir dándole dinero a la mamá de mis hijos para que siga manteniendo a su amante. Por mis hijos sé que la pareja de su mamá no trabaja y, además, es un mantenido que vive a mis costillas. La mamá de mis hijos es muy violenta, al grado de intentar matarme. Yo no le voy a permitir que me aleje de mis hijos. Eso jamás. Fuerte el tema de hoy. Se los voy anticipando. Bienvenido, Luis. Nora Fabel es nuestra psicóloga, nuestra especialista esta tarde. Mario Herrera, nuestro abogado. Mucho gusto. Y yo voy a comenzar este programa preguntándote por esa cicatriz en el rostro. ¿Quién te la hizo? La mamá de mis hijos. ¿Cómo te la hizo? Un capricho que ella tenía acerca sobre una salida. Quería salir. Yo le dije que no. Que no quería salir con ella porque pues hacía mucho frío, estaba lloviendo y mi hijo apenas tenía dos meses. ¿Es el que tiene un año ocho meses ahora? ¿O es el que tiene cinco años? Tienen tres, ¿no? Son tres. Cinco, tres años y un año ocho meses. Seis. Seis, cinco y un año ocho meses. Ok. ¿Cuál de ellos fue, hace cuánto fue la cicatriz? Fue hace, bueno, ya, la última vez que la vi. Ajá. Que fue la definitiva en donde ya dimos por muerta la relación, pero... Fue la vez que te hizo esa herida. ¿Con qué fue? Yo ya me sé la historia, Luis, pero yo necesito que la narres de tu propia boca. O sea, independientemente de por qué Mario te tiene que escuchar, el público también lo tiene que saber. Y muchas cosas tenemos que hacer, Nora, al respecto, porque hay que conocer los antecedentes, pero además frenar esta violencia. Que, ojo, no solamente ocurre hacia las mujeres. Existen muchos hombres violentados. Y al final del día, pues todos somos seres humanos y tenemos que tener la información correcta para saber qué hacer, ¿cierto? Sí, de hecho, la cuestión fue, esa vez, aquella vez, me lo hizo porque ella quería salir a la representación de las tres cruces. Era un día lluvioso, un nublado, con mucho frío. Yo le dije que no por mis hijos, ni bueno, ella no quiso. Ella me dijo que, pues, a fuerza se iba, ¿no? Entonces, la verdad, yo respeté su decisión. Dije, ¿sabes qué? Yo no me quiero ir. Yo me quedo. Ella regresó por chamarras, según. Se volvió a ir y cuando regresó fue cuando empezó la agresión. Dios mío. De hecho... ¿Que rompió una botella o qué fue lo que rompió? De hecho, una botella. O sea, primero agarró, me dio un golpe en la cara, después me agarró de las reñas, me tiró al piso. De ahí se enojó porque yo la agarré de las manos, yo siempre la agarró de las manos. O sea, para que ya no siguiera. Exacto, ya no siga la agresión. ¿Tú nunca has respondido con agresión? No, porque mis padres, desgraciadamente, mi papá le pegaba mucho a mi mamá de cuando yo era chiquito. ¿Tú lo veías? Yo lo veía y yo nunca quise repetir esa situación. Nunca quise que mis hijos vuelvan, vieran esa cuestión. Sin embargo, lo vieron, ¿no? Digo, no porque tú lo propiciaras, sino de la parte contraria, que es de su mamá. Exacto, de hecho, trataba de que no vieran mis hijos. La cuestión es de que a ella no le importaba. Ella quería hacer su teatrito. Bueno, finalmente con una botella es como logra romper la botella y alcanzar la cara. Y obviamente la cicatriz persiste. Esto es bien importante porque son señales de violencia que duran más de cierto tiempo o que inclusive pueden marcar de por vida, en este caso, el rostro de Luis. Sí, tal como lo acabas de decir, las lesiones se califican en la mecánica de los legistas, el médico especializado en temas legales. Lo que hace es calificar las lesiones, de las que tardan de 0 a 15 días en sanar, de 15 a 45 y luego viene la más grave, la que deja una marca en la cara, que es este caso. Permanente. Esta es la peor de todas, no cuando te dedicas a un medio en el que tu cara es por una situación que puedes retribuir, sino porque te marcó algo que todo mundo ve. Claro. Es distinto cuando pierdes un brazo, un dedo con el que trabajas porque es un tema laboral. Claro. Aquí pusieron en riesgo tu vida y te marcaron de por vida. Entonces, la calificación de la lesión, el delito de lesiones, es la más alta y se busca la sanción más alta de prisión. Ahora, ojo, tristemente, como suele suceder con la violencia doméstica y de la cual se habla mucho acerca de que va en contra de las mujeres, Luis ha vivido violencia doméstica durante muchísimos años. Porque yo sé, Luis, que también traes por ahí unas cicatrices de armas punzocortantes, llámese tenedores cubiertos, que te enterró en algún momento. O sea, los conatos de violencia no solamente fueron ese del botellazo, esa ya fue la gota que derramó el vaso, digamos. El que hizo que Luis dijera, ya, hasta aquí, porque la otra me mata, ¿no? Pero pudo haber sido desde un principio, ¿cierto? Sí, de hecho, la vez del tenedor estábamos en la cocina, estábamos peleando porque yo estaba trabajando en campañas, partidos. Y mi trabajo era tomarme fotos con la gente que ahora sí que abarcaba, ¿no? Hacia la diputada. Yo me tomaba las fotos con la diputada y con la persona, o muchas veces estaba en medio y pues yo al lado. Y ella los veía en redes sociales. ¿Y eso la hacía enojar? Eso la hacía enojar bastante y me hacía un drama y decía que ya me iba a acostar con tal persona. Hasta con mi mismo equipo de trabajo, porque yo tenía un equipo de trabajo, me aventaba y que yo quería con ella o que ella le hacía ojitos o que me hacían ojitos. Y por esas cuestiones se ponía un poco agresiva. De hecho, era muy agresiva. Ahora, ojo, en muchos trabajos, cada vez es más común que a muchas personas les pidan testigos del trabajo. Y esto tiene que ver con fotografías. A ver, ¿fuiste al evento? Sí, a ver, muéstrame. O, ¿qué subiste? Se da mucho que postear ahora y tienes que mencionar el nombre de la otra persona. Y esto no quiere decir que sostenga ninguna relación. Simplemente es parte de un trabajo y parte de un entorno que se tiene que cumplir, parte de un protocolo. Y eso yo creo que es bueno que ambos lo hablen, ¿cierto? Para que queden las reglas bien establecidas. Sin embargo, toda esta violencia, repito, que Luis está viviendo, la ha vivido desde el día uno. Desde el día uno, de hecho. ¿Y por qué tuvieron tantos hijos, Luis? Luis, déjame hacer una pausa, como dice él, rapidísimo, y nos sigues contando qué es lo que sucede. Porque vaya que tenemos que aprender de esta historia para evitar volverla a pasar o para que muchas personas que la estén viviendo la denuncien. Ahora, también yo quisiera que me respondieras después de la pausa. Si de novios, que sé que llevan, o sea, llevaban un año de novios y luego cinco años viviendo juntos. De novios, ¿no fue agresiva o también era agresiva? Déjame hacer una pausa, porque desde ahí pudieran, ahora no sé, dar como que los primeros avisos y después dicen, no hombre, no va a pasar nada. Seguramente cuando nos casemos o vivamos juntos, todo va a normalizarse. No se normaliza. Y después dicen, ya sé por dónde es. Vamos a tener un hijo. Y cuando tengamos ese hijo, seguramente va a cambiar. Y eso no sucede. A veces empeora. Y entonces ya existe una tercera personita que tristemente pagaría las consecuencias. Voy a la pausa comercial, no sin antes recomendarles y decirles que por favor escaneen este código QR, porque sus comentarios son lo más importante para nosotros. ¿Por qué? Porque esta plataforma y este foro es para usted. Yo regreso. Ahora, antes de ir yo con Nora y con Mario, porque vamos a estar yendo y viniendo, yendo y viniendo para saber exactamente a quién tenemos que denunciar, ante quién tenemos que denunciar, bajo qué cargos tenemos que denunciar. A ver, antes, cuando eran novios, ¿comenzó a ser agresiva o nunca dio señales? De hecho, nunca dio señales. ¿Era celosa? Al principio, ni celosa. De hecho, iba a su casa, era muy tranquila. Me preguntaba, era muy atenta, era muy detallista. Todo bien, todo normal. Cuando empezó a ser agresiva fue al año, o sea, cuando tuvimos a nuestro primer hijo. Bueno, cuando supimos que íbamos a tener nuestro primer hijo. ¿Comenzó ella con las agresiones? Ella comenzó con las agresiones. ¿Cuál fue la primera agresión? La primera agresión fue cuando estaba ella embarazada, ella quería salir con su mamá. Yo le dije, bueno, yo de hecho le marqué a mi ex suegra y le dije que no podíamos salir porque estaba, ahora sí que ya tenía la panza, no podía moverse mucho porque también tenía riesgo. ¿Riesgo de aborto? De aborto. Yo le aviso a mi ex suegra y mi ex suegra me dice que, pues sí, que ahora sí que lo que yo decida se hace. Ella respeta mi decisión, pero la que no fue la mamá de mis hijos. ¿Y qué hizo? Me empezó a decir que era un pobretón, que no tenía para comprarle cosas, que si era por el dinero, pues que ella lo iba a pagar. O sea, era violencia verbal solamente. Digo, solamente y no quiero minimizar el contexto, o sea, para nada la palabra y nada, o el hecho, pero, este, porque uno dice, ah, fueron palabras, no pasa nada, se le va a pasar, me salgo a comprar una paleta y ahorita que regreso va a estar bien contenta, ¿no? Ese es el principio, Nora. Sí, bueno, mira, es importante comentar aquí que la familia es el trampolín con el que salimos al mundo. Una persona que llega a nuestra vida y que es una personalidad violenta, agresiva y que tiene, vamos a ir viendo y descubriendo el trastorno que pudiera tener o la herida de la infancia, que se me viene a la mente traición, que ahorita más adelante hablo de eso. No llega ni soy agresiva la primera vez, empiezo a controlar. En esos detalles, a lo mejor dices, no vi. Si nos ponemos a pensar y en un proceso terapéutico, puedes ir descubriendo que esos detalles eran una manera de empezar a controlar tu vida. Entonces, comienzo de menos y voy escalando a ver hasta dónde puedo llegar. Entonces, es importante saber que, aunque vienes de una familia que fue violenta, eso puede influir, pero no determinar. Él eligió que eso no lo determine, que elige no repetir. Ok, ahora, tengo entendido que la familia de Daniela lleva una excelente relación contigo, al grado de que la suegra de Luis lo extraña y dice, ¿cómo es posible? Si es un excelente padre, o sea, es buen proveedor, buen marido, preocupado, ocupado, o sea, buena persona. Bueno, ahora, Mario, fuimos a la pausa comercial y regresamos, de hecho, con un sondeo preguntándonos acerca de a quién debemos acudir en caso de presentar este tipo de violencia doméstica. Y, por supuesto, tanto hombres como mujeres, ¿no? En caso del sondeo, sí a todo lo que dijeron. Bueno, acercarse a la primera autoridad que veamos, si es un policía, un policía, ¿no? El camino correcto es ir al Ministerio Público y se hace en dos vías. Por el juez civil, puesto que es un tema familiar, y con el Ministerio Público, porque en este caso hay menores de edad y puede estar en riesgo su vida. Pero también está en riesgo la vida de él, porque en esta materia, en materia penal, va escalando la violencia. Entonces, así, como lo estamos escuchando, sucede en la mayoría de los casos. Primero, son agresiones verbales, hasta que llega el grado en que hay una lesión mayor y al final puede haber un homicidio. Justo así sucede, qué bueno que se pararon, porque el siguiente paso pudo haber sido ese. Y a veces el perfil de estas personas creen que no va a pasar nada. Claro. Pero la pérdida de la vida es algo terrible, es un delito de impacto, es algo que busca la ley hasta el fondo. Entonces, lo primero es acercarnos a un policía, si no nos hace caso, acudir a nuestra delegación más cercana y ahí se hacen sus lugares, al juez cívico y al Ministerio Público. Perfecto. Ahora, ¿tú nunca denunciaste? No, de hecho no, nunca denuncié. Bajo el argumento de que es la madre de tus hijos. Yo, sinceramente, nunca la quise denunciar. ¿Por qué? Porque mis hijos ya habían visto mucha agresión de parte de su madre hacia mí y ya estaban, sí, ya estaban un poquito mal. Al grado de que empezaba a gritar su mamá y ellos se ponían un poquito... ¿Nerviosos? Nerviosos. Se ponían las manos en la cabecita, yo los trataba de calmar. Yo, la verdad, por esa razón yo no quise llevarlos ante un juez, a que estuvieran ahí... No, pero los niños no tenían que ir, mi vida. O sea, no momentáneamente hasta llegado el momento en que quizás se tuvieran que disputar la custodia o la patria potestad o una cuestión así. O sea, de momento tú no tienes que ir con tus hijos, ¿no? Basta con su persona, ¿cierto? Sí, claro. De hecho, la intención es resguardar a los menores de edad, pueden quedarse con un familiar, uno de los abuelos, en lo que se termina. Ahora, no es como que yo vaya a estar ahí una semana seguida. Se le cita, primero se trata de llegar a una conciliación, pero lo más importante en este caso es ver las medidas de protección, ¿no? Para que la mamá ya no se pueda acercar a los hijos por los conatos de violencia que pueden desarrollarse en el futuro. Que fue lo primero que yo pregunté, o sea, ¿y ella cómo es con sus hijos? O sea, ¿es agresiva? ¿No es agresiva? Y me dicen, ¿no es agresiva? No, de hecho, ella es agresiva con mis hijos. ¿Es? Es agresiva. Ella lo que hace es, se pone en el celular, en Facebook, a chatear, se pone a ver sus redes sociales, deja que mis hijos hagan sus travesuras y ya después les empieza a gritar o les empieza a pegar. ¿A desesperarse? Se desespera muy rápido. De hecho... O sea, no les pega, pero es violencia verbal. No, sí les ha pegado. O sea, no solamente es violencia verbal, sino que ya los ha alcanzado a golpes. Tanto con, bueno, ahora sí que con la chancla, como amanas o nalgadas, pero ya cizañosamente, o sea, yo los regaño, trato de hablar con ellos, yo hablo con ellos y ella no, ella... Lo primero es gritar y lo segundo es golpear. Daniela tiene 25 años, al igual que Luis. Su nueva pareja tiene 20 años. Ya tiene una nueva pareja, con la cual ahora vive. Se llevó a sus tres hijos, consentido por Luis, porque dijo, qué mejores manos y brazos que los de una madre, como lo hemos dicho siempre. Siempre y cuando esta madre esté apta, ¿verdad? Ahora, a Luis ya no le interesa Daniela. Lo que quiere es que sea feliz y punto, pero lo que quiere también es ver a sus hijos, porque ella se llevó a los niños, él sigue pasando la manutención, pero no le deja ver a los niños y la última vez que Luis vio a los niños, dice que no estaban en óptimas condiciones. Ahora, ¿qué está haciendo Daniela con ese dinero? Pues vamos a preguntarse a la producción. Adelante, Daniela, por favor. La verdad es que si yo le llegué a pegar al papá de mis hijos es porque se lo merecía. Yo no iba a permitir que él se burlara de mí. Si el papá de mis hijos no piensa darme dinero, pues que se vaya olvidando de ellos. La verdad es que yo no voy a permitir que los vuelva a ver. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. ¿Cómo estás? Estoy muy molesta, para empezar. La verdad es que ahorita ya lleva un mes que no me da dinero para los niños, para los hijos. Bueno, mira, lo que traes aquí, Daniela, se llama micrófono. No necesitas levantar la voz. No, pues es que es para que me escuche, porque al parecer... Yo sí te estoy escuchando y todos lo estamos haciendo. Déjame ir a un consejo y después de ese consejo, espero que te tranquilices un poquito. Y bueno, nos podemos identificar muchísimos. ¿Cierto, Daniela? Sí, pues es que la verdad, tú sabes lo que es difícil mantener a los niños sin ayuda de un padre. Hay muchas mujeres que lo hacen. Una de esas mujeres soy yo. ¿Me lo dices o me lo preguntas? Sí, sí, lo sé. Bueno, te lo estaba preguntando. Pero nunca jamás le he negado a los padres de mis hijos que los puedan ver. Si ya es decisión de ellos que no querer verlos, pues haya ellos. Pero también yo como madre tengo que explicar el por qué, de manera inteligente y sobre todo, no violenta a mis hijos. Él tiene la responsabilidad en el momento en que tuvimos los hijos, un acuerdo en el cual iba a ayudar a mantener a la parte de los niños, a estar con ellos. ¿Y cuál es tu responsabilidad, Daniela? El estar ahí con ellos. Sí, y respetar a tu marido. Yo puedo creerlo. A mí tampoco, él no me respeta para nada. Hubo como 10 ocasiones en las que vi que estaba hablando por teléfono, me molesté, se lo dije y no obstante... ¿Y por eso le reventaste una botella en la cara? Eso ya me había provocado él, o sea, realmente ya... ¿Qué te había provocado? Él sabía que si él seguía haciendo esas cosas, iba a llegar un momento en el que yo iba a reaccionar de esa manera. ¿Qué cosas? El que se esté mensajeando con sus amigas de la aduana, que se esté tomando las fotografías... Yo ya lo he dicho, oye, me molesta. Rocío, sabemos que es un trabajo, es un trabajo en donde es constante, no puedo despegarme del celular. ¿Y fuera del tiempo del trabajo? Es fuera del tiempo, adentro del tiempo de trabajo, tengo que estar en el celular porque es una responsabilidad que yo tengo. Pero no todo el tiempo, yo me imagino que es estar en el trabajo. No, Daniela, mira, tristemente o alegremente o como lo quieran ver, acomódenlo como ustedes quieran, a raíz de la pandemia, a partir de la pandemia, muchas cosas cambiaron, inclusive la forma de trabajar. Recuerdo que ahorita, en la pandemia, si tú no contestas el celular, si tú no atiendes, el trabajo es el trabajo, y más aduanas, tú sabes lo que es aduanas. ¿Pero en qué momento va a dedicarle tiempo a los hijos? ¿En qué momento? ¿O a mí? ¿En qué momento? Eso es, o sea, cuando yo tengo tiempo. También tienes que tener tiempo para decir, oye, ¿cómo te fue a la escuela? Cuando yo tengo tiempo de ver a mis hijos, cuando yo tengo tiempo para ver a mis hijos, se los dedico al 100%. No le dedicas nada, todo el tiempo estás en el celular. A ver, Daniela, mira, el hubiera ya no existe porque tú ya tienes hasta nueva pareja. Entonces yo no sé para qué le está reclamando a alguien. ¿Alguien que sí está ayudándome? Ah, claro, alguien que no hace nada, según tengo entendido. ¿A qué se dedica tu pareja? Está ahí, ahorita, bueno, fue desempleado, le dio una liquidación, con su liquidación tuvimos pagado. ¿Estaba descansando la varice o qué? Porque yo sé que solamente está con las piernas estiradas en tu casa. A mí me dio lo de su liquidación, con eso fue lo que pudimos rentar el nuevo departamento. Por mis hijos yo sé que ni siquiera te dan ni un peso. Tú no sabes, nosotros nos vamos a trabajar al tianguis, a vender chácharas, porque realmente... ¿Quién sale? Yo soy la que salgo a vender las chácharas. Él es el que me ayuda a hacer la parte del acomodo de los productos, a envolverlos en las bolsas. ¿En serio? Sí. Yo tengo otra información. Pero él es el que me dio aparte la liquidación para poder ir, cuando él ni se preocupó si sus hijos a dónde iban. Yo por mis hijos, Rocío, sé que él ni siquiera mueve ni un solo dedo. O sea, bueno, voy de acuerdo. Él dice eso porque le da coraje. Sí, yo le... No, yo le doy... ¿Por qué le va a dar coraje? Yo no lo veo nada enojado. ¿Entonces qué está diciendo? Yo lo veo bastante tranquilo. La verdad es que, para empezar, según tengo entendido, y corríjanme, por favor, si no es cierto, ¿sí? Tengo la historia así. Tú fuiste quien decidió que la separación se diera. Sí. A raíz de la agresión que te marcó la cara. Exacto. ¿Correcto? Agresión que tiene consecuencias, Daniela. Y que ahorita creo que lo escuchaste, pero si te sirve, con mucho gusto, nuestro abogado te lo vuelve a repetir. Déjame conocer a Miguel y ahorita platicamos los tres. A ver, producción, por favor. Adelante, Miguel. Si en verdad tanto le interesan sus hijos a ese hombre, ¿por qué no se los lleva a su casa y se hace cargo de ellos? Yo no le pido nada a Daniela. Su ex dice que me mantiene con el dinero que él le da, pero eso no es verdad. Eso es solo un pretexto del señor para no mantener a sus hijos. Ese hombre está ardido. No acepta que Daniela sea mi mujer. Y debería estar agradecido, porque yo estoy haciéndome cargo de sus hijos. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. ¿De qué historia estás hablando? Porque yo sé que no soportas a los niños. A ver, corrígeme, ¿ok? Sé que no soportas a los niños. Sé que no tienes trabajo. Sé que no haces absolutamente nada, excepto quedarte encerrado en la casa. Y además también sé que, pues, apoyas a Daniela, sí, pero que ya hasta le pusiste un ultimátum para que se separe de sus hijos. ¿De qué historia estás hablando tú cuando te presentaste? No, mira... ¿Él no está ardido? ¿Velo está tranquilito? No, pues, mira, aquí el hombre dice que con su dinero me mantiene, cosa que no es verdad. Él dice eso. Yo, la verdad, trabajo... ¿A qué te dedicas? Trabajé de seguridad, pero me dediquen. ¿A qué te dedicas? ¿No trabajaste? No, estoy ahorita trabajando en el tianguis con Daniela ayudándole. No me digas. Dicen que no sales de la casa. Pues, eso es lo que dicen. Y yo creo que si eso él quiere decir y no sabe, o sea... ¿Que tomas mucho? ¿Que bebes mucho alcohol? No, no, no. ¿No? ¿Que te agarran las crudas muy fuerte? No, no. Son cosas que él dice para separarme. No, él no lo dijo. Nosotros investigamos. La cuestión está así, Miguel, y Daniela, y Luis incluido. O público. Las historias llegan a nosotros. Nosotros las recibimos. Las sopesamos. Vemos si es posible y viable poderlos ayudar. Si no hay solución y no los podemos ayudar, no las tomamos. Porque no nos vamos a hacer cargo ni responsabilizar de algo que no podemos hacer. Cuando empezamos a investigar y vemos que es posible, es una investigación que nos lleva semanas, a veces meses, de llevar a cabo. Y aunque ustedes no se den cuenta, pues nosotros estamos siguiendo sus vidas, a distancia, con respeto y bajo todos los términos legales. Entonces, aquí no se viene a mentir. Yo siempre traté de hablar con ella. Y si no quieres, que vean para qué provocas. Si ya sabes para qué haces las cosas. Yo siempre traté de hablar con ella. Yo siempre traté de hablar con ella. No quiero que lo veas, pero déjame provocar a la mamá. O sea, también tú, ¿por qué no piensas eso? A un psicólogo de pareja. Dices que no quieres, es lo primero que haces. O sea, tú todavía querías arreglar las cosas con ella a pesar de lo que estabas sufriendo. A pesar de lo que pasamos, yo la quería mucho. Yo, si no, no lo hubiera, no hubiera tratado de que cambiara, ¿no? De que fuéramos una familia, de verdad. Yo nunca tuve una familia como tal. Pero una familia no te agrede. O sea, no es un entorno sano en el que estabas viviendo, Luis. Si yo creo que hiciste lo correcto, ya, o sea, de verdad que, literal, hasta que corrió la sangre en el piso, fue cuando tú tomaste la decisión y ahora hay que ocuparse de los niños y, por supuesto, de ti también. Pero yo traigo algo que me está haciendo demasiado ruido en la cabeza. Y es una pregunta que te tengo que hacer, Daniela. El hecho de no ser violentada o el hecho de que no te respondiera a los golpes, Luis, ¿te molestaba? Me molesta bastante porque sé que lo hace para después llamar la atención de los familiares y decir en la historia, a mí me pegaron, yo soy la víctima. Suficiente, suficiente. No hacen falta justificaciones. La otra pregunta que te quiero hacer es, ¿sabe lo que es la palabra masoquista? Sí. ¿Eres masoquista? ¿Me lo cuentas, me lo platicas o me lo dices después de este consejo? Ahora, yo pregunté, Daniela, si has considerado que eres masoquista. No, para nada, como lo repito y lo digo. ¿No te gusta que te golpeen? No, para nada, pero es que él es el que, y vuelvo a repetir, provoca las cosas, él sabe que van a suceder, pero lo hace con alevosía y ventaja de tal que yo voy a ser la víctima, yo, este, a mí, ella me pegó. Yo no tengo por qué ser la víctima. Obvio que no lo voy a matar. Tú ya le advertiste a Miguel lo que puede pasar con él si llega a pasarse de la raya. No, no tengo por qué decirlo porque es una persona totalmente diferente. El comportamiento y él habla que ahorita a usted le está presentando, no es la, o sea, una... No, yo créeme que sí la estoy analizando. Luis, aunque tú no lo creas, no me hace falta verla en su entorno ni en tu casa. Yo sí, este, ya vi por ahí algunos rasgos interesantes que seguramente ya vio Nora y también vio Mario. Muy importantes son los niños, ¿ok? Entonces, Fernanda es una persona que ha estado cerca, al igual que la mamá de Daniela, de toda esta historia. Ha presenciado, pues, los maltrato, los golpes, bueno, la escena esta que yo, de verdad, yo ver sangre así más corriendo, yo no quiero ni pensarlo. Imagínense a esos niños, yo no me lo puedo quitar de la cabeza. Vamos a conocer a Fernanda, que es la hermana de Luis. Adelante. Daniela se aprovecha de que mi hermano quiera a sus hijos, para estarle sacando dinero y mantener a su amante. Daniela siempre abusó de mi hermano, y aunque ya no estén juntos, quiere seguirle explotando, y eso yo no lo voy a permitir. Daniela es una mujer muy agresiva y muy violenta, hasta llegó al grado de desfigurarle la cara a mi hermano. Ella debería de estar en la cárcel. ¿Tienen mamá y papá, ustedes? Sí. Sí. ¿Tú vives con tu mami? Sí. ¿Todavía? Sí, sí, sí. ¿Qué nos tienes que decir de esto? Digo, yo no sé si quedaste así como que shockeada con esa escena de... Pues, estoy más traumada de la situación que vive mi hermano con... que vivió mi hermano con su expareja. ¿Cuántos años tienes? 21. También chavita. Pero me traumó más, yo creo, su experiencia de él que la de mis papás, la verdad. ¿Tanto así? Esto se está yendo... se fue a la basura. ¿Más que la de tus papás? Sí. O sea, tu mamá fue golpeada, ¿no lo recuerdas tanto? Sí, tengo rasgos, pequeños, vagos recuerdos, pero... Qué bueno. Digo, qué bueno que no te dejaron como marcada. ¿Cuántos años tenías cuando esto ocurría? Seis años. O sea, que ya tenía cierta edad. Pero no se compara nada a lo que esta le hace a mi hermano. Daniela, ¿tienes hermanos? No, no tengo hermanos. No. ¿Tienes a tu mamá? Sí. Tu mamá está del lado de Luis. ¿A quién tuvo primero en sus brazos tu mamá? ¿A ti o a Luis? A mí. ¿Y entonces? Pero es que se la fue ganando poco a poco. Ah. Y ella no sabe ya... Por algo, ¿no? No es más ver lo de afuera. ¿Será porque es buena persona o es buen padre o algo? Bueno, debe tener risa. Él solamente muestra la cara bonita. Él solamente muestra el gran padre, el que les doy dinero. Pero él no va y le dice, oiga, suegra, me estoy mensajeando con más personas. Yo le estoy siendo infiel a su hija. Es su trabajo. Él solo va y muestra su cara bonita. Eso es todo. Daniela, tú imagínate si mensajear fuera un pecado o un delito en el mundo. Ya se va al infierno. No, pues ya que embarrote en todo el mundo, ¿no? Ya estaríamos todos, este, trasbarrotes. Cuando te llegan 50 mensajes en un día, ya. Y otros 50 que no puedes ni leer, ¿no? Nada más que está en el, en darse a respetar, pero no, el contesto está igual. Vamos de acuerdo. Solo porque la amiga esa de la aduana, se ve que está bien operada, que está bien huelga, no sé qué. Y ahora si tomas la foto, pero atrás. Eso la amiga, no tiene por qué. ¿Cuándo te has tomado una foto así conmigo? No tiene por qué. Porque tú no me dejaste tener, tú no me dejaste tener Facebook. Yo tengo una ocasión que me molestó bastante, que cuando éramos novios salía mucho conmigo de fiesta, me llevaba de viaje y todo. ¿El día del botellazo o qué? Otro día, porque el del botellazo no. Estábamos juntos y yo le dije, ¿podemos salir? A ver, me dice, no, es que estoy muy cansado por el trabajo. Está bien, una. Es que tú piensas que se hacen enchiladas, tú piensas que estoy jugando a los carritos. Te dije, tómate una foto de perfil conmigo. Bueno, ponla de perfil conmigo. Ay, no, no puedo que por el trabajo. Y viene y que agarra y sube con ella. ¿Por qué conmigo no sube? No es eso. ¿Por qué con ella sí sube al trabajo? No es eso. ¿Qué quieres que me pinte el cabello güero como ellas? Tú nunca me dejaste tener nada más. O agarro y me opero para que ahora sí yo te tome fotos conmigo. Daniela, la gente no necesita operarse físicamente para tener el amor o la atención de una persona. Entonces, ¿por qué cuando le dije, tómate una foto conmigo? No, no puedo. En mi trabajo me observan. Daniela, ¿estás consciente? No puedo decir quién es mi esposa. Oye, ¿estás consciente de que a tu lado está tu nueva pareja? Sí, pero ya le platiqué la historia. Él sabe mi molestia y sabe precisamente por qué ya no estamos juntos. ¿Por qué sigues hablando como si fuera en presente? Porque se me hace iluminante que haga eso. Me llama mucho la atención de que sigue hablando. O sea, es como si su cerebro retrocediera a ese momento y como hubiera sido ayer y son aún pareja. Sí, porque le entró y le salió por acá. Ah, porque me está preguntando que por qué mis actitudes son por eso. Tú dices que mi compañera de trabajo, que la abraza y que no sé qué. Compañera, no compañera. Bueno, mis compañeras. Yo creo que ella tuviera una pareja. Cosa que no lo tengo. Compañeros. Al contrario, la que tiene ahora pareja. Que sabemos, ¿eh? Y me está dando a entender. Que sabemos, porque ¿quién sabe si tengo pareja? O sea, yo ni siquiera... Yo porque agarro y soy honesta y pongo, ¿no? ¿Cuál honesta? Tengo otro... ¿Cuál honesta? Agarro y yo no te puse de perfil en el Face y todo. ¿Sí o no? Qué orgullo. Es que eso no hay nada que ver. Y agarro... Voy a la pausa. Yo no sé si tengas pareja. Voy a la pausa comercial. Perdón por la risa, pero digo, es que es algo como que es... Es involuntario. Entonces, por Dios. Que me pongan en el Face o no me pongan en el Face con una foto. ¿Y eso qué? ¿No? Igual y no quiere uno poner fotos y se acabó. Pero bueno, para ella es una prueba de amor y para muchos lo será y es respetable. Perdón. Voy a la pausa comercial y vamos a regresar para platicar con Karina. Karina es la mamá de Daniela, quien apoya a Luis y quien dice que también ha vivido toda esta violencia y que Luis es un gran padre. Ahora, ¿los niños con quién se van a quedar? ¿Con la mamá o con el papá? ¿A dónde van a ir a dar? Yo regreso, no se vaya. Bueno, pues llegó el momento de conocer a Karina, que es la mamá de Daniela. No voy a perder más tiempo. Adelante, producción. Quiero que mi hija reaccione. La verdad, yo estoy molesta. Ella no entiende que él es un bueno para nada. Ese hombre no es una buena persona. Ella tiene que trabajar para mantenerlo. Mi hija pasó de ser la esposa de un buen hombre a ser la esposa de un vago mantenido. Yo he visto cómo mi hija ha tenido que trabajar y vender todo lo que tiene, todas sus pertenencias. ¿Cómo se siente, Karina? Pues estoy... Porque se está agarrando aquí. Espero que no sea... Muy estresada. Claro, es que de verdad yo ya no sé cómo hacer entender esta sonza, de verdad. O sea, es ya desesperante. O sea, ahorita escucho al abogado y de verdad, o sea, me quedo... O sea, no tiene ni idea de lo que puede pasar. Sí. O qué tiene en la cabeza. No, 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 no sé. O que no tiene. Exacto. O sea, es una tensión que yo ya tengo. No, pero a ver, Karina, pero también eso no le tiene que afectar, o sea, también tiene que respirar. Digo, al final es su única hija. Y yo supongo que como madre hizo un buen trabajo, pero también como hijos, pues a veces no absorbemos exactamente lo que queremos o lo que necesitamos. Ella vivió violencia de niña. Ella está acostumbrada a hacer su voluntad, está acostumbrada a que solamente lo que ella dice y no escucha razones... Ni a ti. No me escucha, sí, claro. Claro, joven. Claro. Ok, este... ¿Cómo o por qué te separaste del papá? Precisamente por sus celos, por su violencia, por la manera en la que me trataba, por cómo era él. ¿Era violento? Violento, celoso, me acostaba hasta con el tortillero, el carnicero, el... No, 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 o sea, de verdad, era algo en permiso y que de verdad yo decidí, o sea, no más. Pero mamá, mi papá es el único que me entiende. Él siempre ha estado de acuerdo con todas las decisiones que he tomado. ¿Tú crees que eres igual a tu papá? Él te entiende por qué eres igual tú que él. Ay, ¿tú qué vas a saber? Lo que pasa es que mi mamá, como ya le había comentado, se encariñó mucho con él, pero yo le he contado a los dos. ¿Qué buen muchacho? Mi papá es el único que me dice, ¿sabes qué, hija? Tú tienes la razón y tú estás bien. No caigas igual que como lo de tu mamá. Y lo que tú no sabes, mamá, es que como él me trata a mí también. Me he cansado de decirte. También es violencia que me está ignorando. Que me está ignorando es un tipo de violencia. A ver, a ver, vamos a aclarar ese punto, por favor, para que no te quedes con esa información que yo no sé quién tal. ¿Dónde la leíste? ¿En algún cuento de caricaturas? Ajá, en alguna ocasión lo vi en televisión, en alguna ocasión. No, no, no fue aquí, me rehuso. A mí no fue. Ni tampoco en salud. ¿Eso te enseñó tu papá? Ni hables educación porque tú ni sabes. La indiferencia. ¿Se tipifica como violencia? No, para nada. A menos que eso cause una afectación real únicamente sobre los niños, puede ser una violencia psicológica. Porque son menores de edad, pero aquí son dos adultos. Pero sí se afecta. ¿Violencia por indiferencia? Bueno, cuando hablamos de violencia psicológica, la indiferencia es de las más grandes. Es importante aquí recalcar que ya está repitiendo el patrón del papá. Cuando una persona es celosa, no es por lo que ve, sino por lo que se imagina. Y entonces el monstruo está en la cabeza. O sea, el monstruo me lastima y me destruye a mí misma. Pero no me está afectando la indiferencia de mi pareja. No, y sobre todo porque se lo está imaginando. Entonces, ahí es el problema. Así es. Entonces, hay que revisar la cabeza para saber dónde está el problema. Pues es que sí hay que... Y la cabeza que hay que examinar es la tuya. ¿Estás de acuerdo? Pero como acaban de comentar, o sea, si afecta a los niños. Claro que afecta a los niños porque ellos me ven. A ver, a ver, escucha. ¿Cómo te ves tú adentro? ¿Te has analizado por dentro? Vas a pensar que estoy loca. Y a lo mejor puede ser que para ti lo esté. ¿Pero te has observado por dentro? Sí, claro. ¿Has hecho introspección? Sí, claro. Yo creo que no, Rocío. Más que nada, yo creo que más que con mi hermano, se veíamos todos nosotros a su mamá. A nosotros nos cierra... Cada que tenía peleas, nos cerraba la puerta en la cara. Nos aventaba y... O sea, en su entrada de mi hermano, habían escaleras. O sea, ¿cómo era posible que nos empujara a nosotras, a su mamá? Porque no mide. O sea, no mide. Eso es... Yo les pido que la ayuden, por favor. Por favor, ayúdenla. Entiéndelo. ¿Estás dispuesta a firmar en caso de...? Yo sí, porque de verdad estoy muy, muy preocupada. Claro que sí. Si soy tu hija, ¿cómo puedes decir? ¿Eres mi hija? ¿Y por qué te dice mi papá? Precisamente, Daniela. No quiero... A ver, nada más porque él es muy buena persona, pero si él ahorita procede en contra tuya... Porque tú sabes lo que no has visto. ¿Procede en contra tuya? ¿Sabes que puedes ir a parar a la cárcel? O sea, tienes ideas de lo que puede pasar. Y dime, ¿crees que este muchacho va a apoyarte? ¿Crees que va a hacerse cargo de tus hijos? Él le ha dicho mil veces que me vaya a hacerse cargo de la persona. ¿Sí o no? ¿Tú me apoyarías en todo sentido? Daniela, Daniela, tú harías visitas... Tenemos también el apoyo de mi padre. ¿Estás dispuesto a hacer visitas conyugales a Daniela? Claro. No va a ser necesario llevar a eso. No va a ser necesario porque la señora inventa sus historias. Daniela, Daniela, no te la voy a pintar del color que está el foro, que es color de rosa, lilas, ¿no? No te la voy a pintar así. Te la voy a pintar del color que es. Tu mamá tiene razón. Puedes ir a dar a prisión. Pues es que es su razón. Yo he platicado... No, no es su razón. No. Sí. No, ni la mía, ni la de nadie que estemos aquí. Me pone... Son términos legales. Te los va a volver a explicar Mario, después de este consejo. Lo que más le ocupa y trae a este foro a Luis es exactamente el dinero, que es importante porque es la manutención para sus hijos, ¿no, Mario? Sino pues todo el trasfondo que trae, o sea, toda la violencia, los malos ejemplos, la mala vida que no solamente que ha vivido él, los niños repitiendo el mismo patrón de alguna forma inconscientemente o sin querer, ¿no? No, vamos a ir por partes y grados, ¿no? Sí. Voy sobre los hechos, no sobre ninguna posición o estímulo. Correcto. Desde el momento en el que no se le permiten ver a uno de los padres a los hijos, deben de ir ante el juez de lo familiar y solicitar unas cosas que se llaman medidas cautelares, donde un juez conozca que no le permiten a los niños tener este derecho de ver a los padres. La convivencia. En ese momento se solicita la suspensión provisional de la patria potestad y guardia y custodia, no solo soy tu tutor, sino también tu padre. Ok. Y mientras, se le va a hacer un perfil psicológico a la mamá para saber si hay algún tipo de violencia que le pueda permitir seguir siendo padre. Ok. Es el primer paso. Sí. Posteriormente, si el juez de lo familiar lo considera, dará vista al ministerio público para que se investigue algún hecho constitutivo de delito. Eso no lo decide ninguno de los padres, lo hace un juez en su experiencia. O sea, ellos van a examinar, en este caso, a Luis. No, a la mamá, porque ella es quien tiene a los niños. No, pero a Luis, en el caso de que se llegue a investigar acerca de toda esta violencia que ha sufrido, me refiero por todas las seguidas. Todavía no, ahorita voy en el primer grado, lo primero que va a suceder. Ok. Luego, es obligación del juez de lo familiar dar este aviso al ministerio público para investigar cualquier hecho relacionado con los menores de edad. Ok. Eso es únicamente hasta abajo. Vamos sobre el siguiente tema. Si Luis desea, podrá denunciar estas lesiones dolosas que pudieron ser constitutivas de un domicilio intentativa. Como hay menores de edad, lo primero que harían sería separar a la mamá de los menores de edad y probablemente ponerla en arraigo. ¿Qué quieres hacer, Luis? ¿Quieres proceder? Yo no quiero... Por favor. Ya di lo que tengo que decir. Yo no quiero proceder a esas que están hablando. ¡Cállate, Stika! Daniela, ¿por qué eres agresiva si tienes...? Porque se está haciendo el... Todavía que te estoy ayudando. Daniela, Daniela, ¿tienes...? Tú, ayúdame a mí, entonces dame el dinero, dame el dinero. Ayúdales, dame el dinero. ¿Para mantenerlo? ¿Ir al reclusorio? A ver, Daniela. Tú aquí y a tu esposo, va, y luego ya me decías... Daniela, ¿me puedes escuchar y me puedes ver? A ver, ¿no has querido hacer contacto visual conmigo? No sé por qué. Bueno, sí sé. Pero deberías de hacer contacto visual conmigo, ¿no? Sí, ya lo estoy haciendo ahorita. Qué bueno. ¿Por qué la agresión? ¿Por qué insistes...? Porque me desespera, me desespera. Pues que no te desesperes. Ni siquiera tiene una decisión, ¿la vas a hacer sí o no? A ver, Daniela. Sí. Ay, no. Daniela, la manutención... No me ayudas, no me ayudas. La manutención, no manotees y no seas agresiva y no estés incitando a la violencia. Voltea y tengo guardias de seguridad y espero que no los tenga yo que usar. Y es que ahorita se hace el que no, porque se sabe que están en la televisión. Pero cuando estamos solos, ahí sí te pones, ¿verdad? ¿Cómo me pongo? Daniela. O sea, todas las agresiones que he tenido, ¿me pongo yo? O sea, simplemente bajas un poquito tu guardia y aceptas... ¿Quieres ser ayudada, perdón? Sí, sí quiero ser ayudada, pero primero díganle a este que me dé el dinero. No, no te va a dar dinero. Es lo que tiene que hacer. A ver, señora, no te va a dar dinero. A mí lo que me molesta es que se la pasa diciendo... No te va a dar dinero. Y no para que tú lo inviertas en lo que no debes invertirlo. Aparte, ¿para qué quieren los niños? ¿Va a estar con ellos? ¿Va a estar en su trabajo? ¿Cómo lo hacen? ¿Va a darle toda la atención? ¿Para qué quieren? ¿Tú cuidas a los niños? Sí, ¿sí los cuidas? ¿A qué no? Sí, los cuido. Doña Karina, ¿cuida a los niños? No, es un borracho, es un aragán. Pero tú no sabes, no, tú no vives con nosotros. Sí, claro que sí, yo he pasado y he ido al tianguis. Eso es lo que te dicen. Estás tú sola con los niños, con mis nietos ahí. Siempre los niños todo lo que dicen. Y yo no me los he llevado. ¿Qué dicen los niños? Nada más. Es porque tú te crees. No, 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 no. Yo te he visto. Yo te he visto. Dime que no, Pamela. Te he visto al tianguis vendiendo sola con los niños. ¿Y dónde está este aragán, el chabote? Yo creo que... Ah, no está. Señores, 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 suficiente. Yo creo que hay que tomar medidas y ya, drásticas. Nora, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, urge... No parece que quiera ser ayudada. Daniela, ¿puedo ayudarte? Necesitamos hacer un perfil psicológico. Muy probablemente necesitemos la ayuda psiquiátrica. Estoy aquí para ti. ¿Está dispuesta a otorgar el permiso? Claro. ¿Como su mamá? Totalmente. Mario. Lo primero, ¿no? Salvaguardar a los menores de edad. Sí. Habría que ver... ¿Su recomendación? Sí, inmediatamente. Si no se los deja, es muy normal que alguno de los padres no permita, no les abren la puerta, etcétera. Ir sobre las medidas cautelares. Se entregan en 24 horas y puede ir uno con la policía. Ok. Para que abran la puerta y los retengan. Ok. En lo que se inicia el perfil psicológico para determinar si se puede suspender o cancelar la patria potestad. Y bueno, ahí ya iniciar cada quien su procedimiento familiar. Gracias, señores. Vamos a hacer lo que ustedes quieran que hagamos. ¿Quieren que intervengamos o no quieren que intervengamos, Luis? Sí, quiero que intervenga. Pues a firmar y a no meterse en problemas, Daniela y jovencito. Miguel, ¿ok? Gracias por haber venido, Fer. Esperamos que ustedes dos, Doña Karina y Fer, pues fungan como monitores que nos ayuden a que este proceso sea amable, sea lo menos traumático para nadie. Y lo bueno y lo que me tranquiliza muchísimo es que tienen una excelente relación, Doña Karina y Luis, y que no se interpone para nada en que esos niños sigan viendo a su abuela, a la familia y ya cuando sea prudente y pertinente según la ley y según los especialistas que también puedan estar con la mamá, ¿no? Pero mientras tanto, a ponerlos a salvo. Muchas gracias. ¿Se parece? Gracias a ustedes. Y gracias en casa por habernos acompañado. No me queda más que desearles, como siempre y como cada tarde, que todo lo bueno te siga, te abrace y que permanezca contigo. ¿Qué caso, verdad? Pues así las historias que vienen hasta mañana. Gracias.